Ahí están las tineas pequeñitas, como otras personas me han pedido que subiera otro video. Porque los que subieran cortitos, miren como se ven, son miles, y más adelante hay más granjas, con pequeñas también. Esas deben de tener más o menos dos semanas, y están todas del mismo tamaño, o sea que nacieron todas a la misma vez. Porque ya tienen su tiempo de poner, la guina tiene su tiempo de poner, y de echarse. Así que cuando deseen, si alguien quiere comprar, tanto para criar como para comer, solo pueden dejar un mensaje, y yo le consigo, lo contacto con la persona encargada. Un vecino de donde yo me cría, de donde yo nací, y el dueño de la granja también es muy amigo mío. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Es una hermosura! ¡A mí me encanta verla así! Todo eso que ven ahí es alimento que yo le he hecho, y esta que querrá, que estará enfermita será, Francisco. Mira, esta que está ahí. ¿Seguro? Déjame ver. No, ella está cogida con esto. ¿Qué me puedes ayudar, Francisco? Ella está cogida con esto. Ella no se puede mover. Aquí tenemos una que no se puede mover. Ahí ya. No se podía. No se podía mover y ya la liberamos. Espero que les haya gustado este contenido. Y si alguien quiere criar, solo me dejan saber y yo lo pongo en contacto con la persona indicada. Y si quieren hacer una buena sopa, hay esa guinea guisada con guineíto, ¡ay mamá! Con esos guineíto criollo del campo, no me doy yo por nadie comiendo. Que Dios me le bendiga y gracias por seguir mi canal. Compartan con sus amistades, con sus amigos. Y suscríbanse si aún no lo han hecho. Que mi contenido es un contenido sano. Que mi contenido es un contenido sano. ¿Qué es yo? Miras, miras, mi dinero, mientras cielo. Deja mata, mi reflectación. ¡Gracias!